Cuando una persona llega a la etapa de la vejez, se tiene que enfrentar a muchas enfermedades que atacan su cuerpo. Sin embargo, también hay situaciones y acciones que afectan sus emociones. Hay ancianos que quedan al cuidado de sus familiares, pero muchas veces la atención que se les brinda no es la adecuada. Y esto podría afectar aún más. Al momento de recibir la atención por un profesional, el paciente teme decir lo que realmente está pasando, porque su familiar está con él. Es por eso que se decide realizar entrevistas personales. Ya platicamos con él y usted ve el otro lado de la moneda. ¿Verdad que, doctor, no me dan comida adecuada ni a la hora adecuada? Créame, doctor, que lo que sobra me lo dan a mí. Doctor, yo voy a un médico y nadie me acompaña. Yo tengo que ver cómo encuentro la manera de trasladarme. Yo no puedo subirme a un autobús. Llevo con la receta y me dicen que me va a comprar la medicina y no me la compran. Entonces son problemas que a veces son más importantes que la hipertensión que trae. A veces este problemita que estamos hablando de la falta de bondad, de cariño, de sinceridad de las personas que lo cuidan, les hace más daño a ellos que otra cosa. Los adultos mayores tienen derechos como cualquier otra persona y deben cumplirse y respetarse. Hombre, aquí se ven protegidos los niños. Usted ve tantas cosas de campañas de vacunación de los niños. A las madres se les da su vitamina cuando están embarazadas y la leche. Pero del adulto mayor nos olvidamos como que no existieran. Y es lo que yo le llamo es la muerte civil. Que uno está vivo, pero que civilmente ya no existe. Por el hecho de tener 80 años, ya no lo tomas en cuenta. El envejecer es parte del ciclo de la vida. Es decir, todos pasaremos por ese proceso. Pero el ser anciano no te quitará el valor que posees como persona. Para 33 te escucha, Jonathan Vásquez.